¡Hola! ¿Qué tal mis amigos? Sean bienvenidos a Viralcito. Hoy analizaremos un poco del enfrentamiento que se viene entre México versus Panamá. Aún faltan semanas para que se dé este encuentro, pero ya está dando mucho que hablar en los medios deportivos de ambos países. No olvidemos que meses atrás Panamá se enfrentó a México en la final de la Copa de Oro 2023 y luego de casi 90 minutos igualadas con un 0-0, Santiago Jiménez marcó el gol que le dio la victoria y el título a los mexicanos. Y es por eso como se podría decir que este enfrentamiento es la revancha que está esperando Panamá para enfrentar a México. Podemos notar que Panamá viene con unas ganas de ganar este encuentro, pero la selección mexicana está dando pasos agigantados en el fútbol. Esperemos que los aztecas tengan un buen planteamiento técnico, a pesar de que no jugará con su titular Héctor Herrera, ya que viene recibiendo tratamiento por la lesión. Pues acerca de este enfrentamiento, la prensa mexicana piensa que deberían enfrentarse a equipos más fuertes y que enfrentar a Panamá sería seguir perdiendo el tiempo hacia adelante. Bueno chicos, aún no se da este enfrentamiento, pero ya está tomando mucho protagonismo. Para ti, ¿qué equipo ganará este encuentro? Déjame saber tus impresiones en la cajita de comentarios y no olvides darme el like. ¡Gracias por ver el video!